Estamos en contacto a esta hora con el vicario para la educación, el sacerdote Tomás Scherz. ¿Cómo está, padre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz y Verónica. Buenas noches. Padre, el encargado de educación de la conferencia episcopal decía que el gobierno podría terminar apretándose los dedos con la puerta durante la tramitación del proyecto. ¿Eso es lo que espera o lo que teme la Iglesia? No, yo diría, repetiría más bien lo que escuchábamos de don Ricardo, de Sati. Nos parece a nosotros que este ha sido un diálogo que también en un primer momento no se entendió bien. Y yo creo que se ha ido decantando el ambiente general. Y nosotros vemos que la posibilidad de colaborar y de poder dar también un aporte, ese es el interés sincero, se ha dado incluso desde un primer momento con la intencionalidad, con el deseo de conversar con los distintos protagonistas. Yo insistiría más bien en ese aspecto. Tomás, ¿y cuáles son los puntos de lo que se ha visto de esta reforma donde la Iglesia Católica no está de acuerdo? No, yo creo que el tema precisamente original fue cómo haber comenzado en la reforma educacional. Con respecto a este proyecto puntual, podríamos decir que los tres aspectos no pueden ser desautorizados, en términos estrictos. Probablemente en cosas más técnicas hay elementos que evidentemente podían impedir con fluidez a todos los protagonistas del país poder incorporarse a la nueva normativa. Y esa fue también una de las, del deseo de poder clarificar con el mismo gobierno. Se ha hablado de los arriendo, de los inmuebles, del tema de los copagos más altos, pero en sentido estricto, más que una defensa gremial, ha sido precisamente poder darle fluidez a la mayoría de los colegios que hoy día están proveyendo educación, poder dar su educación, pero en el marco nuevo. Vicario, leyendo una nota de CIPER en internet de hace un par de semanas, nos encontramos con que de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, hay 190 establecimientos que tienen un vínculo directo con la Iglesia Católica, ya sea obispado, congregación o una obra apostólica de laicos. Esto no incluye los colegios particulares pagados, solo los particulares subvencionados. Estos 190 colegios, dice CIPER, en el año 2013 recibieron 94.806 millones de pesos por subvención normal y 14.867 millones por subvención CEP, que es la subvención para alumnos vulnerables. Eso es casi un quinto de los 604.000 millones que el Estado entregó a sostenedores privados de la región, si se le suma el aporte de los padres, que es algo así como 20.000 millones de pesos. ¿Son correctas esas cifras? Porque si son correctas, uno podría pensar que toda la crítica que tiene la Iglesia Católica respecto de los cambios es precisamente por esta cantidad de dinero que entra de alguna manera a los colegios y uno podría pensar también que a las congregaciones, a los obispados de los que dependen, estas escuelas. O sea, de esto quiero ser muy claro, todos los montos... Oh, qué pena, se perdió ahí. Una lástima, perdimos el contacto con el vicario Tomás Scherz, él es vicario de la educación. Vicario, estamos con usted de nuevo, usted nos estaba empezando a responder sobre los montos que reciben los colegios particulares subvencionados que dependen de la Iglesia Católica. Sí. No, yo quería decir con responsabilidad que los montos que se entregan para la educación se ocupan para la educación. Es evidente que no conozco el detalle de los montos que usted me muestra porque yo conozco más bien el ambiente de Santiago. Y también una reiteración de la declaración que han sacado los obispos es precisamente en el acordar de que los montos del Estado para la educación se ocupe en ello. Y el deseo de fiscalizar en ese ambiente nos parece absolutamente justo. Eso quería por lo menos comentar, no sé si se escuchó bien. Sí, vicario, otra pregunta. Y esto tiene que ver con un tema también que se discute y donde ahí la misma Iglesia Católica se ha mantenido un poquito distante. Y le pregunto por el lucro. Yo sé que la palabra está bien demonizada hoy día y nadie quiere acercarse a ella, lo entiendo perfecto. Pero hoy día lucrar en los colegios está permitido, no así en las universidades, y eso se pretende cambiar. ¿Hoy día los colegios subvencionados que pertenecen a la Iglesia Católica lucran? Ya que me dio o me permitió la precisión, yo puedo asegurar de que el más del 97% son fundaciones o corporaciones. O sea, incluso ya desde la perspectiva legal hay un ingreso para el trabajo concreto de educación. O sea, casi todos, pero no todos. Probablemente hay colegios con nombre católico o con nombre santo que puede ser una sociedad anónima. Pero ese margen ya no lo podemos como manejar con mucha finura. Ahora lo puedo decir con responsabilidad. Los colegios subvencionados directamente vinculados con el arzobispado Santiago, ocupa muy bien los dineros y no hay absolutamente ningún lucro. En las asociaciones que se quiera. Padre, le voy a insistir en por qué cuestionan ustedes o rechazan la reforma educacional como está planteada. Así, ya dicen, el 97% de los colegios que dependen de la Iglesia Católica por distintas vías ya son fundaciones. Por lo tanto, no se van a ver afectadas efectivamente por el cambio. Efectivamente. La ley ha establecido tres mecanismos para que no se pueda dar este lucro, la forma que sea. Que fue precisamente transformaciones en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Primero, después que hubiese un administrador, que es una figura que se ha cambiado ahora en la ley. Y la segunda era el tema de los arriendos. Que evidentemente tiene una gran diferencia con el tema de los arriendos que pasó con la Universidad del Mar. Entonces, la figura del lucro en ese caso es una hebra muy pequeña. ¿A quién le arriendan los colegios que son vinculados a la Iglesia Católica? ¿De quién son las propiedades? Bueno, hay congregaciones, por ejemplo, que han dejado de tener vocaciones. Ya no han podido dedicarse a la educación y son propiedad. Entonces, arriendan a la figura sostenedora. Hay que acordarse de que hay una ley de hace unos años que se llama el giro único. Y esa figura entonces se hace para poder darle continuidad al trabajo educativo en esos casos, digamos. Bien, Tomás, muchas gracias por este contacto con Hora 20. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Gracias.